¡Ey! 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 ¡Qué pedo mis hermanos! ¿Cómo están? Espero les estén pasando bastante, bastante bien. Este, ya estamos aquí de nuevo con un nuevo episodio de Ghost Recon Wildlands. Espero les esté gustando. A mí me está fascinando, fascinando este gran, gran juego. Y ya estamos en la provincia de Caimán. ¿Caimanes? Este... Sí, Caimanes. Y estamos ya a puntito de comenzar la primer misión. Ya estamos en la zona. Y pues bueno, vamos a ver detrás de quién vamos hoy, mis hermanos. El Cerebro. La mayoría de miembros del cártel son idiotas violentos tan pachecos que todo les da igual. Pero Patricio Méndez Valle, el Cerebro, es un genio excéntrico tan listo que ni se molesta. Nidia Flores se percató de su intelecto cuando no era más que un niño. Lo mandó a una universidad en México y luego a estudiar un posgrado en California. Dicen que era demasiado raro y misantropo hasta para ellos. Pero nos llamó la atención. El Cerebro lleva el programa submarino del cártel en Caimanes. Desde donde sus semisubmarinos, capaces de llevar hasta 10 toneladas de cocaína, bajan por el río hasta Brasil y luego al Atlántico. A partir de ahí, se sumergen solo unos metros y pueden llegar lejos, lejos hasta México o incluso Florida. Pero pronto se acabará el contrabando con semisubmarinos. Tanto él como Nidia tienen la intención de fabricar embarcaciones sumergibles y reutilizables. Piensa en que podría ser una organización criminal multimillonaria con submarinos. El contrabando sería solo el principio. Si vamos a eliminar a esos submarinos, necesitaremos al Cerebro y su mente retorcida intactos y con ganas de cooperar. Pero no olviden que es el gran proyecto de Nidia, así que no lo soltará fácilmente. Pues bueno mis hermanos, ya 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 tenemos la información de quién es este señor, por qué vamos por él. Y como saben, siempre empezamos con el aumento de habilidades. Mientras ponemos más información, también en lo que hago esto, voy a cambiar de arma. He estado leyendo que el arma que traigo no es tan silenciosa, entonces voy a agarrar un subfusil y el arma que tengo. Porque me encanta, o sea, tiene lanzagranadas, tiene daño, tiene opresión, tiene muchísimas cosas. Y pues lo van a ver, ¿no? En lo que yo lo estoy haciendo, entonces vamos. La situación en Caimanes Oriental es trágica. Las poblaciones de la zona selvática de Bolivia están plagadas de filariasis linfática. Se trata de un parásito que transmiten los mosquitos y esta enfermedad provoca la inflamación de brazos y piernas. Aquí en Caimanes, más del 20% de la población padece elefantiasis, de modo que gran parte de la población activa está incapacitada. El tratamiento con doxiciclina es sencillo y asequible. Sin embargo, apenas existe algún tipo de ayuda gubernamental para estas personas. Y como el gobierno expulsó a la mayoría de las ONG que trabajaban en la zona, a la población no le queda otra que arreglárselas por su cuenta. Ya, ya vieron más o menos qué es lo que está pasando aquí. Se me hace raro, ¿no? Que no haya intervenido el cártel y haya hecho algo. Como ya saben, o sea, por lo que vimos de El Sueño hablando con el cardenal, este, se me hace raro que no haya ayudado a sus amigos, ¿sabes? Ok, ok, cañón largo, mayor daño, mayor presión, perfecto. Porque ya saben cómo es, cómo nos gusta jugar. La que tenemos está bastante, bastante bien. Este es el que les digo que vamos a utilizar y lo vamos a complementar con el ACR. Ya saben que me encanta este arma. Ya está personalizada, todo tiene lanzadas granadas, todo perfecto. Tron explosivo, la verdad me gusta más el de P.E.M. Se me hace muy, muy bueno, este... Porque veo, o sea, todo el sigilo... Eso es lo de menos, bueno. Y ahora somos el pelón Sobas. Ya sabes, ya habíamos estado cambiando mucho el T. Vale, vale, tenemos que destruir el submarino, vamos a buscarlo. Supongo que si es un submarino va a estar en el agua, ¿no? Pues, lo que más siento es que va a estar hasta aquel hangar. Vale, perfecto. O sea, lo que les digo, esta arma no hace nada, nada de ruido. Tiene, o sea, tiene todo lo posible, ¿sabes? De, este... De... Supresión de sonido. Y vamos a pedir a los rebeldes que nos reconozcan. Ya saben que últimamente estamos utilizando estas. Ok, le mando a la posición de los enemigos. Vale, está dentro de la casa. Por aquí podemos brincar, sí. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Siento que está de este lado el señor. Ah, el otro está arriba. Buenísima, buenísima, buenísima. Lo vamos a dejar vivir al señor. Tú lo serás, compadre. No te mal viajes, compadre. Vale, aquí yo creo que nos vamos a meter. Vamos a brincarle. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos bastante, bastante bien hasta ahora. Yo creo que aquí voy a sacar el dron porque... Pues ni siquiera sé dónde está, ¿no? El submarino. Destruyan el submarino de contrabando. O sea, seguimos en ese objetivo, pero pues... Ahí hay un par de narcos. Ahí, por el puesto de observación. Ah, es que no llego, no llego. O sea, por aquí debe haber una entrada, ¿no? Ahí, por el puesto de observación. Diez vistos. Es que no, no, no. O sea, no logro ver dónde está el submarino. No, pues bueno, mis amigos. Creo que justo este es el ejemplo de que no adelanto las misiones principales mientras no estoy grabándoles. Ah, bien, 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 bien. Ay, pues es que no lo veo. O sea, en serio, no, no, no. Yo siento que está ahí, pero... Pero, o sea, no me marca nada de que haya algún vehículo o algo ahí. Pero bueno, entonces ya más o menos sabemos cómo está esta onda. Ok, ahí está el más cercano. No lo voy a matar. Bueno, puede que sí. Perfecto. Bastante, bastante bien. Hasta ahora, todo bastante bien hasta ahora. Solo que ahí hay otro señor. Está a puntísimo de conocer a su creador. Hay uno por la casita. Nosotros vamos a evitarlos. Ah, bien, 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 bien. ¿Quién, quién, quién? Uf, uf. Irre contra, uf, mis hermanos. Uf. Estos señores no los había visto. Uf, uf. A ver, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Oh, mierda, 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 mierda. A ver, vamos a utilizar disparos sin... Bueno, no, ese no. Vale, que ese se vaya. Porque nosotros venimos hacia acá. Esos dos se van a ir. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale, verga, vale, verga, vale, verga. Verga, 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 verga. Vale, o sea, si encontraron el cuerpo por allá, espero que sigan de aquel lado, ¿sabes? Perfecto. No sé, si dirigen empezamos a disparar. Verga, 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 verga. Oye, 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 verga, verga, necesito cubrirme, necesito cubrirme. Verga, 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 verga. Uy, eso del mortero está mortal, mortal. Cambio de arma, cambio de arma. Quitamos silenciador. Perfecto. Ahora sí podemos ir a saco, podemos ir. Bien, este, no, sigo sin saber dónde está el maldito submarino. Me está poniendo muy, muy nervioso. Esto del pinche submarino, es que ni siquiera sé dónde está, ¿sabes? Es que, o sea, si ven cómo está, o sea, aquí hay gente, pero yo no logro verlo, entonces, aquí estás. Perfecto, 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 es este. Ah, destruyanlo, ok, pues sí lo tenemos que destruir. A ver, vamos a estrenar el lanzagranadas. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Ya, ya, quitamos lanzagranadas. Vale, perfecto, nos están haciendo el paro estos cabrones. Vale, vale. Uuuu, juu, juu. Buena puntería, limpiamos si nos largamos. Hasta allá está el del mortero, pero, pues, no lo alcanzamos. Bien, perfecto, entonces vamos a la segunda parte de esta misión. El cartel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encuentren los submarinos y húndanlos. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar una lanchita, porque yo en serio creo que esta zona sella bastante, bastante bien con las lanchitas. Este, o sea, de hecho andar en carro, ay, es muy, muy difícil por esta zona, ¿sabes? Pero, creo que no hay ninguna lanchita. Ah, sí, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Perdónenme, no la había visto. Espero, pero bueno, o sea, creo que hasta ahora esta misión, yo sé que no fue la mejor ejecución, que habrá mejores jugadores que yo, pero creo que fue una bastante decente, ¿sabes? O sea, no nos tumbaron ni una vez. Ah, me gustó, me gustó. Manejar, manejar. No, manejar, perfecto. Vale, vale. Y, mis hermanos, quiero que vean, o sea, esta parte del mapa a mí me encantó. O sea, digo, no es lo mejor, pero, o sea, me encanta que la adapten de una manera. En la que tienes que usar la lancha, ¿sabes? O sea, me encanta cómo utilizaron todos sus recursos. O sea, si ellos hicieron algo en este juego, es que puedas utilizar todo lo que ellos hicieron, ¿no? Eso me encantó, o sea, no tiene madre, no, no. O sea, hay muchísimos juegos en que la lancha está como, pues, de oquis, ¿no? O sea, que no tiene como mayor utilidad o mayor relevancia. Pero en este juego, en esta parte del juego, aquí vaya que sí la estamos utilizando. La verdad, fue una gran forma de utilizarlo. Vale, muerto. Pues bueno, mis hermanos, nos estamos acercando. Aquí, si vieron, me vestí todo de verde porque, pues, busco como camuflarme con la vegetación. Bien, aunque he visto demasiada información de este juego, en que te dicen que ahí está. Tenemos un submarino que volar por los aires. Extremen la seguridad. Ahí hay un sicario. 100 metros, es mucho para este arma. Vamos a intentarlo con esta. Capiz con silenciador, no vaya a ser. Perfectísimo, perfectísimo. Vale, vamos a seguir por aquí. Vamos a intentar darles la vuelta. Ya saben que siempre es lo mejor en estos juegos en los que estás en clara desventaja. A ver, vamos a utilizar el mortero. Vale, ahí, zoom. Zoom, perfecto. Mortero, ahí está. Fuego indirecto a los rebeldes. Recibido, apunten, fuego. Pero vamos a ver. Wow. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compañero? ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? Esa no se la esperaban, mis hermanos. Bastante, bastante buena técnica. A ver si podemos usar este, ¿sabes? Si vienen, les disparamos. Si quieren candela, yo le doy candela. Verga, si están viniendo hacia acá. Pero les vamos a dar la vuelta otra vez. Vamos a buscar un barquito. Y hacia dónde vamos. Misión 3. El cárcel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encuentren los submarinos y húndanlos. Vale, pues otro, otro, este... A ver, aquí hay un viaje rápido, perfecto. Solo hay que perderlos. Hay que hacer que nos dejen de buscar. Y como nosotros estamos verdecitos, miren, hasta tenemos el pantaloncito de arbolito. Somos unos arbolitos. Bueno, la verdad no voy a dejar ahí sentado en lo que... Nosotros vamos. Ya saben, hay que... Movimiento es vida. O sea, se me hace raro que te pongan ese sonido. Y no te deje... O sea... Que verga, que verga. Manejar perfecto. Vámonos. O sea, este es lo único que no me gusta. O sea, hay como zonas pantanosas o... O sea, que verga. ¿Sí ves? Eso es lo único que no me gustó. O sea, deberían de poner una de esas lanchitas que tienen como... Un ventilador gigante atrás. Eso es perfecto. Entonces vamos a hacer viaje rápido a esta zona. Y vamos para allá, ya saben. Ya vieron la técnica con... Esa fue una gran, gran técnica. Este... Yo creo que ahorita sí me voy a infiltrar. Y un secuatrito. Para que vean de todo. O sea, en la anterior fuimos a saco totalmente. Nos valió verga la vida. En esta... Ni se dieron cuenta que... Bueno, se dieron cuenta que estábamos ahí. Pero porque explotó esa madre, ¿sabes? O sea, si no... Si no, este... O sea, lo hicimos remotamente, pues. Esto está lleno de luces. Una gran, gran forma de hacerlo. Y pues ahorita... Yo creo que vamos a aplicar este... ¿Cómo se llama? Para caídas. Y... Bueno, depende qué tantos enemigos haya por aquí. Hay que buscar el submarino. Ay, 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 ay. Para caídas, para caídas. No te pases de lanza. Ay, ay, ay. Pues no me dejan moverme. Ni siquiera me he podido mover y ya me están... Uf, uf. Y recontra, uf. Pues bueno, esta será otra. A saco, saco. Ándale. Te pedí refuerzos a los rebeldes. Entendido. Te envío a un equipo de asalto. Me encanta, me encanta el ruido de cuando le estás. O sea... Mierda, franco tirador. Mierda, 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 mierda. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que hay muy, muy pocas coberturas. Vale, vale. Perfecto. O sea, sí escucharon como el... Me encanta, me encanta esa parte. O sea, ese sonidito. En especial en los tiros largos, ¿sabes? La otra vez hice como un tiro de 500 metros. Sí, muévete y ya luego les platicas a los compadres. Ah, vale, vale, vale. Bastante, bastante bien hasta ahora. Entonces me encantaría poderme subir. O sea, todos esos comentarios me maman, me maman, me maman. O sea, porque... Estás como en una situación súper tensa y de repente que te... Yo conduzco. Va cargado de piezas de electrónica avanzada que el cerebro usa en sus investigaciones. Recuperaremos el cargamento para que la CIA lo analice. Con la Santa Blanca. Los conozco... Vale. Viaje rápido, ya saben, mis hermanos. Quiero que vayamos rápido en estas misiones. Vamos bastante, bastante bien. No hemos muerto ni una vez. Ni una vez nos han tumbado. Y eso que hemos entrado en combate dos veces. Creo que ya más o menos estoy agarrando la onda de... ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? Digo, la verdad, en la primera la cagué por los cuerpos. Pero es que, o sea... Tonto de mí. Que maté a un güey. Y después veo que dos soldados van para allá. Pero no les hago caso, ¿sabes? Pero bueno, ya de la... De la... De los errores se aprende. Y ahora, vean esta lanchita. O sea, ¿quién lo diría, no? O sea, pinche lanchita culera. Y la puedes usar, o sea... Qué gran detalle. Digo, no sé si han visto que también hay tractores. Este... Vale. Localicen la blindada. Creo que nos vamos a ir por acá. A esta zona ya me tocó venir. Pero... No hice la misión. O sea, sí me acuerdo más o menos de este lugar. Y me acuerdo que me dijeron que tenía que destruir algo. Pero... Ah. Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que la gente de Bowman le eche un vistazo. ¿No nos van a dejar jugar un poco con ella antes? Pues bueno, tenemos que robar esa madre. No los veo. Cerca del contenedor de comida. No los veo. O sea, hay que utilizar esta madre si es que la tenemos. Pero bueno. Vale, vale. Ya más o menos sabemos a dónde es que tenemos que ir. Y traemos... Siguimos trayendo el subfusil. Nos vamos a ir infiltrando poquito a poquito. Suave, suavecito. Venga, venga, venga. Vale, vale. Hasta ahora. O sea, no... Vamos por aquí, por estos arbustitos. Los arbustitos son nuestros amigos. Enemigo número 3. No sé si irme nadando. Nada, nadar es trampita. O sea, porque... Aparte no, no, no soy fan como de ir nadando en este juego. Acá debe de haber alguien. Ah, no. Está acá, a la derecha. Puf. Pues sí, pues quién quiere dar lana, carnalaneta. No me gusta dar mi lana. Ay, ay, ay. Este señor se está acabando de mover. Vale, vamos bastante, bastante bien hasta ahora. Vamos a pedir un disparo sincronizado. Y en lo que se mueve, mi compadre, voy a saquear. Perfecto, perfecto. Si ya tenemos esto. Así, puto. A ver, a ver. Perfectísimo, perfectísimo. Lo acabamos de hacer en grande. Muy, muy a lo Snake. A ver si escalas, compa. Ay, 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 ay. Bueno, ya estamos. Ya, ya logramos. A ver, déjenme ver a dónde tenemos que ir. Ok, entonces vamos a salir a la derecha. Una vieja cabaña de cazadores de caimanes. Esta nave no está tan mal. Carajo, tráeme una cerveza y haré como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. ¿Qué crees que sigues? Ok. Es que estoy súper, súper tenso. O sea, a huevo tenemos que salir por la izquierda. O sea, estoy tensísimo porque justo estamos en su base. Digo, está chido esta madre. Supongo que podemos deshacerlos a todos. No, no, no. Vamos, 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 por favor. Uff. Uff. Sentía que ahí se me quedaba la nave. A ver, ok. Es que, o sea, ve. No entiendo muy, muy bien por dónde es que tengo que pasar esto. Es que, o sea, vean, tenemos que ir a este punto. Pero, ¿cómo? O sea, está todo tapado, ¿ves? ¿Ves? A ver, yo creo que me voy a ir por acá. Y, pues, a ver si puedo, si puedo tirar lo que sea que haya ahí. O si lo puedo pasar, no sé. Ah, bueno, o sea. Ay, no, no da vuelta esto. O sea, uff. Creo que las otras lanchitas me gustaban más. O sea, es la de pescador. Este, ¿por qué? Porque, pues, esa madre sí daba vuelta este... Está medio pascuato. Pero, bueno. A ver. Eh. Eh. Bien. A la derecha. Vamos bastante, bastante bien. Eh. Vuelta, vuelta, vuelta. O sea, si ven, parece que traigo trailer. Ay, no, 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 no. Ah, ¿por qué eres tan mierda? Esparen. Es que como que esta madre no puede ir muy rápido. O sea, porque si va rápido, como que choca, ¿sabes? O sea, no puede dar vuelta. A ver, aquí vamos a dejar de acelerar. Y dar vuelta, 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 vuelta. Sí, efectivamente, esta madre es un trailer. No puedes dar vuelta, no puedes hacer nada. O sea. Pues, cabrón, disparen. A ver, bien, bien, bien. Que nadie como tú me hace hacer un café. Pues, disparen, cabrones. Yo los voy a ir tragando camote. A ver, vamos bien. Sí, perfecto. Entonces, ya estamos a puntísimo de llegar. Con el trailer marino. O sea, sí vieron cómo estaba dando vuelta, ¿no? Sí, fue obvio. O sea, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta madre es... Ah, uf. Me diría que su equipo ya puede recoger la embarcación. O de los técnicos de la agencia le examinen. Podrán hacerse una buena idea del resto de diseños del cerebro. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Se acerca un helicóptero. Bien, aquí nos vamos a esconder en lo que el helicóptero nos deja. Bueno, creo que es momento perfectísimo para probar el lanzagranadas. ¡Helicóptero, cúbranse! Se calienta. Muy buena esa, ¿eh? Ok, a ver, vamos a ver cuál es la siguiente misión. Estamos ya, ya muy pronto, ¿eh? Tenemos la ubicación de un almacén en el que el cerebro lleva a cabo sus diseños más complejos. Peinen el edificio, saquen toda la información que puedan y quemen el resto. Vale, perfecto. Entonces, vamos para allá. Estamos muy, muy cerquita. Entonces, no creo que haya gran, gran complicación con llegar. O sea, también menos poquito tiempo. O sea, son buenos, son 500 metros. Pero bueno, este... De todas formas, ya saben que siempre me gusta así como correr los últimos 200, 300. Si para un carro le hacemos reten y no lo quedamos. Pero si no... Ah, y es que aquí es como un campamento de los maras, compa. Estos pinches maras. A ver, venga, 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 chepocón. Vamos, 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 ya estamos a 300. Bastante, bastante bien. Bueno, es que es una base de estos güeyes. Entonces, bueno. Si tenemos que destruir el prototipo... Primero vamos a ver... Don't fuck. Bueno, nosotros vamos a liberar primero a nuestras compillas. Odio cuando tienen alambre de púas. Pero, pues es su casa, ¿no? Ellos pueden hacerlo. Ah, estaría de huevísimos poder pasar por ahí. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. La tuya en vinagre. ¿Te acuerdas de esos insultos de niño? Ay, ay, ay. Ya, dispara chingues su madre. Venga, 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 venga. Ay, ay, ay. Es que no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? O sea, por favor, solo díganme quiénes son. ¿Para qué? ¿Para que nos mates? Pues sí, carna. Ay, ay, ay. Están a punto de darnos a nuestra madre. Bueno, a ver, vamos a ver con el silenciador. Más abajo. Más arriba. Que diga más abajo. Perfecto. Ay, 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 ay. ¿Qué? Enemigo en la terraza. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, no tienen penetración estas balas. Ok, ok, ok. Asómese, asómese. Qué puto. Pero bueno, nosotros vamos a ir a liberar a nuestro compilla. A ver si nos hace un parito. Ay, no, no podemos brincar esta. Venga, 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 venga. Venga. ¡Órale, compa! Ven, eso es lo que les decía que me encanta de este juego. O sea, puedes flanquear a todos. Porque tus amigos empiezan a como a disparar como de frente, ¿sabes? O sea, tú solo les das como la vuelta. Pero bueno, vamos, 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 vamos. Venga, vamos a pedir unos matoncitos. Dejenme inhalar. Esa me encanta. ¿Qué no está ahí? ¿Cómo? Es que, o sea, yo no veo a nadie, compa. Ah, es que están abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, me encanta! Odio que me disparen cuando yo no los veo, ¿sabes? Vale, vamos, 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 vamos. ¡Aaaaaaah! ¿Qué sabes? ¿Qué haces, capis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pendejo? ¿Qué? Vale, 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 nos cubrimos, cargamos y vamos para allá. ¡Órale, puto! Te voy a dar tu chinga. ¡Ábreme, ábreme, perro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo, no lo veo, no lo veo y sé que me va a disparar en cualquier momento. ¡Ah, no! ¿Quién sabe dónde está el señor? ¿Qué hay que destruir? Va, 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 va. Se le ve. ¡Granada! ¡Coman mierda, culeros! ¡Precioso! Reunamos información lo más rápido posible. A ver si conseguimos algo que nos indique en qué está trabajando el cerebro. Vale, entonces nosotros vamos para allá. Roben los planos del prototipo. Pues bueno, como ya limpiamos la zona, esto está bastante, bastante fácil. Supongo que ahí va, ya lo vi. Vale, aquí estamos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uf! O sea, creo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? O sea, yo me estoy sorprendiendo demasiado. El proyecto está bien jodido. Buen trabajo en Caimanes. Destruir los submarinos del cártel redujo los envíos a Florida en más de una tercera parte. ¿Y el equipo y la información que encontramos sobre el prototipo del cerebro? La primera impresión es que el cerebro estaba construyendo un submarino impresionante. Estamos hablando de una embarcación que podría llegar a Europa sin que nadie la detectara. ¡Carajo! Eso no es bueno. Tenemos buenas noticias. Identificamos al cerebro. La información que consiguieron nos ayudó a unir los puntos. Se los enviaré todo en un minuto. Excelente. ¿Conocemos la posición del científico loco? Negativo. Su seguridad es tremendamente buena. Múltiples casas de seguridad, nunca se queda dos veces seguidas en el mismo lugar y todo eso. Sin embargo, tiene un ayudante que hace la mayor parte del trabajo pesado. Pasa tanto tiempo el teléfono que pudimos triangular su posición. Así que seguimos al ayudante para ver si nos lleva hasta el cerebro. Exacto. Ahora envío la información. ¡Granada! Vale, pues entonces ya tenemos la información del cerebro. Yo creo que vamos a ir por él de una vez, a menos que esté muy muy lejos. Está cerquita, de hecho creo que hasta es... Tenemos la ubicación del asistente jefe del cerebro. Podría ser nuestra mejor mano para echarle el guante al loco de su jefe. Vayan por el asistente y saquen al cerebro. Bueno, lo que decía es... Innecesario un viaje rápido. Ah, bueno, son pendejos. O sea, yo pensé que era un misil antiairio y dije, no, aquí sí. Aquí sí ya estamos a puntísimo de morir hasta el asistente del cerebro sin que los detecten. Vale, vale, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar paracaídas, paracaiditas. Ah, vale, vale. A 500 metros me quiero lanzar. ¡Ay, qué haces, qué haces, qué haces, capis! A ver, vamos a esperar a que se estabilice. Eso es como algo súper característico de este juego, que se empieza a desestabilizar el helicóptero. Ok, vamos a aventarnos. Vamos a caer en la selva. Mierda, nos descubrieron. El ayudante está intentando escapar. ¿Cómo crees? ¿Quién nos descubrió? ¿Y dónde está el fucking ayudante? Ah, ok. O sea, ¿nos habían descubierto o no? No entiendo, no entiendo. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Nos detectaron o no? O sea... Ah, qué mamada, ¿sabes? Una fucking tontería. O sea, te dice... Primero el mono te dice, nos descubrieron, está intentando escapar. Entonces yo voy por él para apurarme. Pero no, resulta que no nos habían descubierto y que no estaba intentando escapar. Entonces podía todavía ir en sigilo. ¡Ay, ay, 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 sordón! Vamos a tranquilizarnos. Piripitiflautica, compadre. Ya estamos muy, muy cerquita. Vamos a ver. Estoy viendo al ayudante. Guarden la distancia y asegúrense de que no muera. Queremos que nos lleve hasta el cerebro. Vale, vale, vale. Entonces vamos a flanquearlos por acá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Ah, ok, sigan, 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 sigan. Tenemos que seguirlo. Va en carro, va en carro. No, no podemos un tractor. Estamos yendo muy, muy despacito. A ver, este, vamos a pedir algo. ¡No mames! ¡300 metros! Venga, venga. No, 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 no. Necesitamos acercarnos. Necesitamos acercarnos. Rápido, rápido, rápido. Dame tu carro. ¡Rápido, cabrón! Venga, 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 venga. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 es que, o sea, ni siquiera he muerto, o sea, creo que no lo he hecho mal, simplemente, o sea, si te dicen que lo vas a seguir, pues llevas un vehículo. No te dicen que lo vas a seguir, entonces no llevas un vehículo. Pero, ¡ah! ¿Por qué no me pueden decir, sabes? Estoy... Ok, entonces vamos a ocupar un helicóptero. Venga, venga, helicóptero. Gracias, me lo dejaste casa de la verga, cabrón. O sea, vean por lo que a veces tenemos que pasar. Ay, 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 piche pa' catar y mejor no me hubieras mandado nada, cabrón. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser acercarnos poquito y ver si empieza como a irse sin que... Sin tener que bajar, y si tenemos que bajar, pues bajamos, no... no pasa nada. A ver si aquí estamos muy, muy cerquita. Bueno, creo que sí vamos a tener que bajar. Vamos a bajar por acá, por acá, por acá. A ver, ¿dónde está el señor? Según yo, se va en este vehículo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ya... ¿Se va a subir a su vehículo o no el señor? A ver, vamos a ver. ¡Qué verga! ¡Qué pinche mamada! O sea, si la vuelvo a fallar gracias a esa tontería, voy a matar a alguien, te lo juro. O sea... A ver, ¿te vas a subir o no a tu pinche vehículo, cabrón? A ver, a ver, a ver. Y es que a veces... Me dan ganas de... ¿Sabes? Entonces no te vas a subir. Ok, vamos por acá. Ah, o sea, a huevo me tenía que alejar de mi vehículo para que tú te fueras. Bien hecho, bien hecho. ¡Ay, ay, ay! Venga, vamos, 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 vamos. Vamos a 200... ¡No, no, 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 Me está poniendo los nervios. Como no tienes una idea. Vamos a intentar bordear esta islita que está como llena de gente. Entonces vamos a intentar bordear. No, seas mamón, cabrón. Vale, vale, ya estamos en rango. Digo, es un pedo, ¿no? De ir en helicóptero, pero... Creo que vale la pena, o sea... Digo, o sea, lo que es una... O sea, lo que es malo de ir en helicóptero, pues es que como vas lejos, pues... Mínimo vas como a 100 metros, ¿sabes? Entonces... Eso es una desventaja, eso es una desventaja, pues ya... De por sí perdiste 100 metros. Pero, pues es que ir en auto siento que ahorita nos estarían haciendo papillas, ¿sabes? O sea, solo vean en el minimapa cuántos... La cantidad de enemigos que tenemos ahí. Ah, y este... No les he puesto nada de información, ¿verdad? Ay, ¿por qué no me recuerdan? Este ya... A ver, este... Este... ¿Qué hace? No entendí ni una maldita palabra. ¿Verdad que sí? El puto cerebro parece que habla en chino. Tardé meses en conseguir que me invitaran a estas reuniones. Pensé que aclararían lo que se supone que tenemos que construir en Caimanes. Sin embargo, solo lo están empeorando. Chingao. No sé a quién se le ocurrió que sería buena idea convertir al cerebro. Aquí es. Si el cerebro está aquí adentro, captúrenlo. Recuerden que lo queremos vivo, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo queremos vivo. Entonces, yo creo que nos vamos a ir acercando de poquito a poquito, suave, suavecito. Vale, 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 vale. Hay mucha, mucha gente. Yo creo que vamos a intentar caer aquí por los arbolitos. Ah, no seas mamón, cabrón. No seas mamón. Vale, vale, vamos a dejar que si llamamos la atención, ellos vayan hacia ese punto y no hacia acá, ¿sabes? Mira, acabo de encontrar la manera perfecta de infiltrarme. Fuck. La señal está fatal, están causando interferencias. Ah, bueno, ya, ya nos marcó dónde está. Bien, MP5 con silenciador. Entonces ya tenemos el arma que queremos usar. Vale, vale. Es que no entiendo por qué no puedo... Ah, es que tiene alambras. Ay, ay, ay. Alambras. Alambres, compita. A ver, venga, venga, venga. Necesitamos estos. Y la visión térmica. Ok, ahí está lo que está causando interferencia. Vale. Entonces, quitamos esto. Y la visión nocturna, porque la verdad no es que vea mucho. O sea, sé que va a haber alguien dentro de esta casita. El cerebro está hasta arriba. Son Pinky, son Pinky, son Pinky y cerebro, bro. Al parecer, ahorita Pinky nos condujo hasta Cerebro. Ay, ay, ay. A ver, Celebro, ¿dónde estás? Oye, es que esta casita... Se da muy, muy, muy mal espina. A ver, ahí no hay nadie. Perfecto, perfecto. Acá están las escaleras. A ver. Venga, 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 venga. Vamos bastante, bastante bien. Ay, ay, ay. Viene, viene. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. No, 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 no. Vale, lo vamos a agarrar aquí. No, no seas mamón. ¿Qué es esto, güey? O sea... Una exhaustiva alteración de mis planes. Te adaptarás. No tengo que adaptarme. Aguanta. Gracias, gracias, gracias. Qué pinche basura, mis hermanos. Ay, qué perga, qué verga, cabrón. Ah, no seas mamón, no seas mamón. O sea, todo fue una trampa en esta maldita misión. Todo fue una pinche trampa de este juego, cabrón. No mames. O sea, nadie me había descubierto. Iba bastante bien. El fucking sniper ni siquiera me alcanzaba a ver. Y ya estaban sospechosos, güey. ¿Qué son esas mamadas, cabrón? ¿Qué son esas pinches mamadas, güey? Vámonos, vámonos de a la verga de aquí. Venga, venga, venga. Levántate, levántate, mi amor. Levántate. Vale, vamos, vuelta, vuelta a lo loco, vuelta a lo loco. Y evadimos un poquito de disparos. Verga, es que nos están disparando desde abajo. Necesitamos elevarnos más. ¿Qué pinche misión tan falsa, cabrón? O sea, fue una vil tontería esta misión. ¿Cómo pinches nos descubrieron? O sea, ahora resulta que nada más por sus huevos te descubren, ¿sabes? O sea, el vato ni siquiera gritó, ni siquiera hizo nada. Y resulta que de repente todos se pusieron sospechosos, güey. ¿Qué son esas mamadas? Entonces no puedes hacer misiones de... ¡Ah, la verga, cabrón! ¡Ah, déjenme, hijos de su puta madre! Todas fueron y me van a tumbar. Pero bueno, lo que decía, o sea... No puedes hacer misiones de raptar gente en total sigilo porque hacen estas mamadas. O sea, digo, yo creo que nunca lo había hecho tan, tan sigiloso. Pero, pues, ahora tienen su razón del por qué, ¿no? Una pinche tontería lo que acaba de pasar. Una vil mamada, o sea... Vente, cabrón, pa' acá. ¿Quieres andar de cabroncito, eh? Menos mal, ya estaba harto de escuchar a este tipo. Ahora sabes cómo nos entendemos cada vez que abres la boca. ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles 100 mandas! ¡Disparen! ¡Ah, ya me la pelaron! Están lejísimos. ¡Paz, paz, paz, peace! ¡Paz, paz, peace! Es que te digo que los comentarios son... ¡Perdad! ¡Perfecto, porque la estamos buscando! Dicen que tienes un buen cerebro entre esas orejas. Ahora que estás jodido sin tu submarino habrás deducido que necesitas mi ayuda. Te ayudaré, si tú lo haces. ¡Ja! Disculpa la pregunta, pero... ¿Qué te parece esto? ¿Convincente? ¿Dramático? Estas rocas ya llevaban siglos aquí mucho antes de que fueras un gameto en el testículo de tu padre. Y se miran aquí mucho tiempo después de que vuelvas a hacer polvo. ¿Lo entiendes? Estas rocas tienen más trascendencia en el universo que tú. Y tú, hipócrita guerra contra las drogas. ¿Vas a llevarme con Nidia o la estamos esperando? ¿No entiendes que te voy a encerrar en la cárcel, donde neonazis tatuados te usarán como un alfiletero para clavarte sus vergas? El problema es que siguen creyendo que todo importa. Violación anal, cocaína, matanzas. ¡Es absurdo! ¿Creen que los jaguares se preocupan por lo que sienten? ¿Que los conejos que devoran contemplan el nombre de Dios? Mientras se engañan a ustedes mismos, intentando convencerse de que marcan la diferencia. Así que no te importa nada, cerebro. ¿El cerebro? No soy el cerebro. El cerebro se les escurrió entre los dedos antes incluso que supieran que estaba ahí. Él solo se esfumó, como si no hubiera existido. ¡Guau! ¿En serio? ¿Qué acaba de pasar entonces? ¿Qué es lo que acaba de hacer? Parece que la mayor parte de la información que seguimos era una treta del cerebro. Nos hizo perder el tiempo mientras él escapaba. Entonces, ¿con quién carajos habla Bowman? El diseñador de submarinos del cerebro. Es solo un chivo expiatorio. Carajo, eso es mierda. Bueno, vamos a ver. No más excusas, queremos nuestro puto dinero. Ahora... Nidia se encargará de esto. Sueño, ¿vamos a tener que hacer cambios? Nidia ha sido una de las mejores durante años. Quizá demasiados. Quizá perdió facultades. Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos. Cuando eres el rey, aprendes a perder a algunos caballeros. Pero Nidia Flores era diferente. La había tomado bajo mi protección cuando era joven. Era lo más cercano a una hija que jamás podré tener. Era mi reina. Si la arrojara a los lobos, una parte de mí moriría con ella. Tendrá su dinero, se lo juro, se lo garantizo. No hagas que nos arrepintamos, sostén tu palabra. Y pues bueno, mis hermanos, con este mensaje del sueño... Guau, Nidia se ve. Shhh. Pero bueno, mis hermanos... Aquí, con esta información... ¡Pum! ¡Pum!